Previaje 4, ¿Desde cuándo estará y cómo podrá pagarse? Confirmado por el Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens. Se sabe que el Previaje 4, al igual que la sediciónet pasada, reintegra el 50% de lo gastado en turismo de forma anticipada. El Previaje es el programa lanzado por el gobierno con fines de incentivar el turismo que ofrece descuentos a consumidores. Las compras podrán efectuarse desde marzo y los beneficios podrán utilizarse en mayo y junio. La promoción estará vigente hasta el 2 de abril. La promoción abarca vuelos a sus 36 destinos nacionales, con conexión en sus 5 centros de operaciones principales, Aeroparque Jorge Nuberi, Córdoba, Ezeiza, Mendoza y Rosario. El programa ofrece dos planes de pago. El método de pago puede ser de hasta 3 o hasta 6 cuotas sin interés y las tarjetas bancarias aceptadas son, Visa, Mastercard, Cabal, Naranja X, no incluye Naranja Visa, Naranja Mastercard ni Naranja American Express. Cabe destacar que el beneficio cuenta con un tope de 90 dólares, 000 de devolución por mayor de 18 años en compras de productos turísticos. El presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, Faebit. Andrés Bella, aseguró que el anuncio del previaje 4 es fundamental para nuestro sector porque significará que, para muchas de las agencias de viajes que venden destino nacional no habrá prácticamente temporada baja, como pasó el año pasado. Además, cuando fue consultado por el anuncio oficial de la próxima edición del previaje. El directivo de Faebit, que representa a más de 5, 000 agencias de viajes nacionales. Destacó que el previaje genera movimiento económico en todo el país, es sinónimo de desarrollo y crecimiento para cada localidad, pueblo y ciudad de Argentina.